Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy os traemos una nueva review de productos de dardos, unos dardos de la marca británica Wimow Dash. En este caso, esta semana, os presentamos la edición especial de los dardos Steve Beaton, unos dardos del nuevo catálogo de Wimow para este año. Parecen muy atractivos, se distribuyen en dos pesos diferentes, 20 gramos y 22 gramos. Vamos hablando del peso completo del set, o sea, cilindros de entorno a 18 y 20 gramos. Vamos a hacer lo que hacemos siempre, vamos a hacer el unboxing antes de nada, luego con el primer plano, el perfil al detalle y luego vuelvo y os cuento qué más voy a hacer con ellos. Así que, no me rollo más, comenzamos con la serie edición especial de Steve Beaton de Wimow Dash. Arrancamos la review de estos Steve Beaton. He cogido la caja del set de 22 gramos, set completo, 20 gramos el cilindro y, bueno, lo que vemos en las típicas cajas de Wimow. Nombre del modelo, en este caso, pues eso, Steve Beaton, diseñado, dice, para el campeón del mundo, ya que hay que recordar que fue campeón del mundo de la BDO. Luego, luego Wimow, luego Wimow, anagrama, parte trasera, pues en este caso nos dice que es 90% tursteno, que lleva las cañas print, bueno, la tecnología. En este caso, esta caja no tiene pestaña como tienen otras cajas de Wimow, es simple. Entonces, vamos a abrir y saco la espuma con el anagrama en relieve, los tres dardos, el botón de Wimow que me gusta tanto a mí y cañas vecta, como suele ser habitual en los empaquetes de dardos de jugadores. Plumas Prince Alpha, nada especial, unas plumas sencillas y los tres dardos. En este caso, es bastante sobria la presentación para ser un set de un jugador, no es como los de otros que hemos visto de jugadores, que Wimow suele ser un poquito más detallista o dar otra sensación. En este caso, es un estuche bastante sobrio, pero bueno, es habitual en Wimow este tipo de estuches y no está mal, es lo que hay y no se puede sacar nada ni positivo ni negativo con él, porque al menos no se presenta bien el producto, aunque no tiene esa pestaña que es lo que he hecho en falta para ser un modelo de jugador y que en otros modelos sí que tienen. Le toca el turno al primer plano de estos edición especial, Steve Beaton de 90% de tungsteno. Vemos que es un cilindro ligeramente corto, no llega a 44 milímetros de longitud y está muy definida su forma y muy distinguida o marcadas las zonas de grip. Vemos toda esta zona trasera con arillos muy anchos y profundos, con cortes longitudinales para dar un extra de grip, aunque no es muy agresivo. La zona de descanso donde aprovecha la marca para colar el grabado láser del anagrama y una zona delantera de este tipo de sharp grip, aunque tampoco es muy fuerte, está como si éramos redondeados los extremos de los canales, entonces este agarre es más bien ligero. Vemos que la forma del cilindro es tipo torpedo, aunque no se aprecia muy bien aquí, es ligeramente más grueso en esta parte delantera que en la parte trasera y bueno, pues para agarrarlo es evidente, podemos agarrarlo por la zona trasera apoyando un dedo en la parte delantera o directamente en la parte delantera. Son las opciones que nos dan, porque esta zona central, pues creo que es poco fiable agarrar el ajo del dardo así. Tal vez si este dedo pulgar lo ponemos, como digo, en la parte trasera o incluso en la parte delantera, que es como debiera de ir, pero en la parte central con dos dedos es complicado tener control sobre el dardo, ya que baila mucho debido a esta zona lisa en el centro. Por tanto, es un cilindro corto, grueso en esta parte delantera, más grueso que en la parte trasera, tiene esta forma de torpedo y a la hora de agarrarlo, pues como estamos viendo, o directamente por atrás apoyando la parte delantera o en la parte delantera directamente, ya sea así o así. Ahora, pues veremos las dimensiones de las diferentes zonas del dardo en el perfil al detalle, antes de pasar a la presentación del jugador y a luego jugar yo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya hemos visto este cilindro con forma de torpedo, con un agarre más intenso en esta zona trasera que en la delantera, un grip de 3 sobre 5 en la escala que determina la propia marca, Wimout Dash, así que voy a jugar con ellos. Antes de jugar con ellos, vais a ver la ficha del jugador para que sepáis quién es Steve Beaton, cuáles han sido sus logos más destacados y su situación actual en el ranking de la PDC, para luego ya retomar el vídeo, las conclusiones y los aspectos que yo creo que son destacables de estos Wimout, Steve Beaton, edición especial. Ya he jugado con estos Steve Beaton, edición especial, y creo y puedo afirmar que tal vez sean los dardos con los que peores sensaciones he tenido nunca de todos los que he probado haciendo reviews. No me he sentido nada, nada, nada cómodo con ellos. No sé si es la combinación de esa forma de torpedo, tan gruesa en la parte delantera, con un grip exclusivamente en la zona trasera, y menos de 44 milímetros de longitud, que no me he sentido nada cómodo con ellos. Agarraba por la parte trasera y no me hacía ellos, y eso que me pasa con ellos como con la mayoría de productos Wimout, que me parecen más ligeros de lo que realmente son. No sé muy bien por qué, pero con los dardos de esta marca me ocurre, pero aún así no he conectado con los dardos, no me he sentido cómodo. Creo que es un producto bastante específico y para mí no es. He probado incluso a jugar a grátulo exclusivamente por la parte delantera, esa zona más gruesa y con esos anillos en forma de cono, y ahí he notado algunas sensaciones algo mejores, pero aún así no creáis que me he sentido muy a gusto con estos dardos Steve Beaton. Creo que es un producto demasiado específico. Jugadores con agarre por la parte trasera del dardo, pero aún así que necesiten peso en la parte delantera, porque tienen más o menos fuerte y necesitan que el dardo vaya bastante recto. Hay que tener en cuenta que si este dardo, con esa forma que tiene, tan corto que es, si le diéramos mucha parábola, caería muy recto y seguramente fallásemos muchos lanzamientos. Por eso es un producto bastante específico y tal vez es lo que ha hecho que yo no me sienta muy cómodo con él, como os digo y como repito constantemente. Habéis estado viendo lanzamientos que he hecho con él y es que como una escopeta de feria. A ver, después salían buenas rondas, pero otras veces que cada dardo iba para un lado. Ya os digo, no me he sentido muy cómodo con ellos, pero bueno, es lo que hay. No todo el mundo está hecho para todos los dardos. Yo simplemente con este vídeo trato de mostraros cómo son los dardos, que veáis si realmente a vosotros sí os pueden venir bien. A mí no me han llegado porque no es un estilo de dardo que yo esté habituado y me ha costado un montón jugar con ellos, que encima creo que es una de las sesiones de dardos más largas que he echado por intentar conectar con ellos, pero no he sido capaz en ningún momento. Así que esa puede ser la conclusión de estos dardos, que seguramente es un producto bastante específico para jugadores que precisen de agarre trasero y bastante peso en la parte delantera para lanzar más o menos rápido con el dardo. Así que, sin más, espero que os haya gustado este vídeo. Si no estáis suscritos, que os suscribáis, que nos viene muy bien. Dadme gusta si os ha gustado, dadme gusta si no os ha gustado. Comentadme aquí abajo cualquier aspecto que creáis conveniente. Interactuar con nosotros también a través de las redes sociales. Que estáis viendo ahora mismo nuestro perfil. Y nada más, que tengáis un muy buen día. Yo me voy, voy a desconectar de estos dardos que tanta guerra me han dado ahora mismo. Espero que tengáis un muy buen fin de semana en este caso, porque hoy es sábado. Así que, nada más. Me despido de todos vosotros, os enlazo el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!